Buenos días, buenos días hermanos. Voy a testificar para glorificar el nombre de Dios. Es la primera vez que testifico. Tengo varias cosas que decir, pero voy a tratar de hacerlo más, de resumir todo. Yo llegué a la iglesia a los 17 años. En ese entonces yo atravesaba junto con mi mamá una situación económica muy precaria. Salí de un colegio en el cual prácticamente mis compañeros me hicieron a un lado, me trataban con indiferencia. Y también llegué con múltiples intentos de suicidio, los cuales voy a comentar más adelante el por qué. Cuando Dios me recogió en su casa, me empezó a prometer cosas, a tener un cambio. Y que iba a notar como de aquel niño, aquel niño tormentado, ni va a quedar ni la sombra. Así fue como Dios empezó a hacer cambios en mí. Al año y medio me bendijo con el Espíritu Santo. Pero hermanos, el motivo principal por el cual testificó hoy es porque Dios hizo una... hizo... me cumplió un gran anhelo en mi corazón, el cual yo creí que era imposible. Resulta que yo nací con un trastorno del lenguaje permanente. Es decir, yo no podía ni pronunciar bien toda palabra, en especial la R, no la podía pronunciar bien. Y eso era algo muy pesado para mí porque me aislé totalmente, tuve muchos cuadros de depresión. Y ya llegó un momento a los 17 donde yo ya no me aguantaba más mi vida, por decirlo así, hasta tal punto que me pegaba contra las paredes en un intento de quedar, no sé, de quitar mi vida. Pero antes de que Dios me sanara y me permitiera hablar bien, Dios me puso una prueba. Yo desde pequeño siempre quise estudiar idiomas, pero yo decía a mí, yo voy a ser capaz y yo ni siquiera puedo hablar bien, a mí me toca quedarme callado. Pero en la misericordia de Dios, Dios me permitió estudiar idiomas, pero con la condición de que estudiara con mi trastorno del lenguaje y que esperara en su palabra. Fue así como me permitió entrar a la tecnológica. Y he estado un año y medio estudiando con trastornos, no ha sido fácil. Recibí muchas burlas, muchos comentarios, muchas humillaciones. Y muchas veces llegaba a la casa llorando, diciéndole a mi mamá que yo no quería volver a la universidad. Muchas veces pensé en salirme de la universidad, pero era más el miedo de que Dios me exhortara por desobedecer, de que no lo hacía y me aguantaba. Y hermanos, fue así como ya hace 19 días en el culto de enseñanza, durante las peticiones, yo le estaba argumentando a Dios de la siguiente manera, le estaba diciendo, Señor, yo ya el 10 entré de nuevo a la universidad, yo ya voy a un curso avanzado de idiomas donde se supone, Señor, que yo ya debería estar hablando muy fluentemente, pero Señor, yo no soy capaz. Pero si es tu voluntad que yo siga adelante, te pido que me fortalece para seguir aguantando. A fin de cuentas, ya me has llenado mucho de paciencia para esto. Y fue así, hermanos, como me dio en mi corazón el escuchar profecía. Y por la profecía el Señor me dijo, textualmente, aunque tú no lo creas en este momento, yo estoy la victoria. En este momento eres libre y puedes, y sigue adelante. Eventualmente no lo creí, pero yo me voy caminando a mi casa, iba caminando y meditando en lo que me decía Dios, lo que me decía Dios, y me dio poder por intentar. No pensé que yo pudiera ser capaz, pero pude. Pero al principio pensé que era su gestión. Sino que hasta que llegué a mi casa y le comenté a mi mamá, le dije que me escuchara. Y fue así como el Señor hizo una gran sanidad en mí, porque era algo que a mí me hacía muy, yo sufría demasiado con eso, porque no es fácil uno estar callado todo el tiempo, uno querer hablar con la gente y uno no poder, uno sentirse inferior a los demás. Uno sentirse, ah, o estar todo el día encerrado, porque yo apenas tengo 20 años, yo no conozco nada de la vida. Y yo, y cada día toda mi vida ha sido estar encerrado en la casa, pero por la gloria de Dios, hoy testifico que Dios ha hecho una gran sanidad en mí y que ya mañana yo vuelvo de nuevo a la universidad, pero ya con esa licencia de que voy a poder empezar a hacer las cosas bien. También el Señor me ha sanado, me ha quitado cadenas, me ha enseñado a humillarme delante de Él, me ha enseñado a quitar revertidas, me ha enseñado a valorarlo, a valorar a su hija amada, y también me ha enseñado a respetarlo mucho, porque yo cuando llegué a la iglesia, yo prácticamente llegué con un estado de escepticismo, pero ahora lo he dado a Dios porque se cumplió la promesa que él me hizo una vez, la cual era que aquel niño atormentado no quedaría ni de recuerdo, y así lo veo, y esto lo testifico para darle la honra y el alabanza a Dios. ¡Gloria a Dios!